Y bien, sean bienvenidos a Legión Rojo y Amarilla Y bien, en el día de hoy les traigo información bastante interesante Respecto a la Liga de Expansión y al Equipo Canario El Club Atlético Morelia Un fuerte rumor que se ha estado extendiendo A través de las últimas horas A través de las redes sociales Y que creo yo que es muy importante de tocar Pero antes de iniciar con este rumor Quiero invitarte a que te suscribas al canal Le des like a este video Compartas con todos tus amigos Y nos apoyes en todas nuestras redes sociales Ahora si, comencemos con este video Bien amigos Pues bueno, la Liga de Expansión sigue dándonos noticias De las cuales estar hablando Y es que a ver Desafortunadamente amigos La Liga de Expansión MX es un relajo Si la Liga de Primera Edición La Liga MX ya es un relajo Ahora imagínense como es Expansión MX En Expansión MX La Liga sigue siendo un problema Muy, muy grande Es una Liga que Que, que, que si Ya se ha estabilizado económicamente Pero en el tema administrativo En otros, en el tema, este En lo que son los temas Pues digamos ya un poquito menos, este Bonitos de la Liga de Expansión Pues bueno, es una Liga que sigue siendo Bastante inestable Una Liga donde vemos franquicias Es como Alebrijes de Oaxaca Que están buscando sede Que siguen Que nada, están ilusionando a la afición Ya ilusionaron a la afición de Veracruz A la afición de Zacatepec A la afición de Tecos Y, si no estoy mal También ilusionaron por ahí en su momento A la afición Moreliana Pero desafortunadamente no hace nada O sea, ya se, se ve el interés En estar en Oaxaca Y se ve el interés de, este De irse a otro lugar Pero no, pero no Están tentando sedes Y nomás a ninguna le Le embonan, ¿no? Nomás a ningún Con ninguna se van Eso por un lado Por otro lado vemos Bastante indiscrepancias En fechas En días Y demás cosas Y no solo a nivel federativo Sino también lo vemos a nivel Equipos Donde Morelia de repente te dice Ah, este Vamos a hacer esto Ah, no, ya no Porque lo hemos visto Mucho más que nada en Morelia, ¿no? Donde vemos que, por ejemplo José Luis Siguera nos había dicho Va a haber una mañanera Cada 15 días Sigo esperando la mañanera Desde ya hace más de dos meses O no sé cuánto, ¿no? Desde más Hace más de un torneo Que ya no se hace una mañanera ¿Qué más se dijo? Una gran apertura a medios de comunicación No se ha dado Un montón de indiscrepancias No sabemos ni quiénes son los dueños Del club No sabemos nada A día de hoy Morelia Parece ser uno de los equipos Más sólidos De la liga de expansión Y de ahí Nace el siguiente rumor Pues bueno Morelia Esto lo estarán viendo El día de hoy El día 3 de julio Esto lo estoy grabando Antes del partido Contra Pumas Pero ya En el siguiente video Les traeré todos los pormenores Del partido contra Pumas Que por cierto Por ahí muchos me dijeron Que si lo iban a transmitir Si lo quieren ver Que muy probablemente Ya cuando suba esto Ya lo habrán transmitido Pero parece ser que Nuestros compañeros De la cadena De Ahora mismo les voy a decir Que cadena Lo van a estar transmitiendo A través de Facebook Es uno Son este Son un medio bastante bueno Y quiero que vayan Y los apoyen Aparte de eso Este Ellos van a estar Este Pues ahora si que Que transmitiendo El partido ¿No? Son nuestros compañeros De Y ahorita Permítanme buscar Bien 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 Por aquí Pero Pero este Ya los encontré Son nuestros compañeros Muy profesionales De Deporti 13 Quiero que vayan Y los sigan Y por ahí van a estar Ellos haciendo Una cobertura En tiempo real Y en vivo Del partido Entonces pues Si quieren ver La repetición del partido O algo así Pues bueno También por ahí Hay un artista Que bueno Está proponiendo Lo que vendría a ser Una remodelación Para el estadio Morelos La cual sería Techar todo el estadio Lo cual no sería Tan descabellado Este Debido a que pues bueno Para tener un mejor estadio Creo yo que es lo único Que le faltaría Al estadio Morelos Un techado O a lo mejor Igual un poquito Ampliar la capacidad Pero bueno Sabemos que esto Según muchas informaciones Y según José Luis Higuera No se va a dar No se va a dar Esto del Del techado Del estadio Morelos Ahora Volviendo a lo del rumor Bien Este rumor Ya ha circulado Por mi mente Varias veces Ya he estado Investigando mucho Al respecto Y no es nuevo El rumor Ojo No es para nada Nuevo este rumor Además de que No es nuevo El rumor También Cabe señalar Amigos Que este rumor Este Tiene parte de verdad Y parte de falso Y ahorita más o menos Voy a ir diciéndoles Todos los pormenores Ok Eh No es nada Descabellado Que llegue a pasar Ojo Bueno Según El Bueno Este Eus Vásquez Pues bueno Es uno de los panelistas Que trabajan En el programa Previo Fútbol Ya ha soltado Muchas veces Este tipo de rumores Eh La mayoría de ocasiones No han salido Como se espera Y Esto Para confirmarlo Tendremos que esperar A septiembre Ok Pero bueno La liga MX Tiene el interés De expandirse A 20 clubes Ok Según Eus Vásquez La liga tiene Pensado expandirse A 20 clubes Que es algo Que ya tenemos Confirmado Prácticamente Que en un futuro De aquí A uno o dos años La liga se va a expandir A 20 clubes Donde solo Se estaba planteando Que si existiese El ascenso Pero solo el ascenso O sea que la liga de expansión En septiembre Fuese certificada Que dijeran Si todos los equipos Cumplieron Saben que Vamos a comenzar Con el proceso De certificación Para el ascenso Y para la temporada 22-23 Compiten por el ascenso Deportivo A primera división Extendiendo la liga A 20 clubes Ok Eso por un lado Donde solo va a haber ascenso Y los equipos De primera división Van a poder respirar En paz Porque no van a tener Descenso Hasta por ahí De 2026 Donde ahí si Regresaría el sistema Completo Ascenso y descenso Ya con 20 clubes En primera división Ojo ahí Eso por un lado Ahora Lo que Edus Edus Vázquez Dice Por aquí Es lo siguiente Que bueno Ya quieren Empezar Con esta expansión A partir de la siguiente temporada No en esta temporada Que ya está Que se va a empezar A jugar A partir del De julio Ya quieren Empezar con esto Del proceso Para tener Los 20 clubes En primera división Para que hablemos De que la para la 22-23 Que es la del siguiente año Ya existan 19 A los 20 clubes Que ya quiere La liga MX Y con esto Cabe la posibilidad De que no sea Por ascenso Deportivo Que el equipo Canario Llegue a Primera división Pues lo que Plantea Eus Vázquez Es que los equipos Lleguen Por invitación Algo así Como lo que pasa Hoy en liga De expansión Que los equipos De liga Premier Son invitados No son equipos De la liga Entonces Morelia Llegaría A primera división Por la invitación Esto derivado Del interés De hacer el torneo Binacional De la MLS Y la liga MX Tomando en cuenta Que Morelia Es de los equipos Que tienen Mayores Seguidores En el estadio En el estadio Bueno En la entidad De Estados Unidos En específico Más siendo En específicos En California Pero en si Están regados Alrededor de toda La parte sur Del país Norteamericano Con lo cual Y al ser uno Del equipo Con las mejores Finanzas El equipo Con las finanzas Más sanas El cuadro michoacano Que tiene los requisitos Como estadio Centro de formación De alto rendimiento Fuerzas básicas Incluso ya se está Haciendo el equipo Femenil Morelia Perdonen Sería el candidato Ideal A ser de Primera división Ok Que verdad Tiene esto Pues bueno Lo de la liga Que se quiere ampliar A 20 clubes Eso ya es un secreto A vos Eso ya se sabe Eso ya se sabe Que la liga Se va a ampliar A 20 clubes Eso no es raro Eso no es falso Eso Incluso se sabe Que pues solo va a haber Ascensos No va a haber descensos Lo que me Aquí si me causa duda Y es que también Hay mucho interés De la MLS Donde se habla Que la MLS Ya también Ya está presionando A la liga MX Por este Regresar a Morelia A primera división ¿Por qué? Porque si Morelia Se calificara A una Con CACAF Liga de Naciones Pues bueno El equipo canario Si que jalaría Bastante gente En Estados Unidos Ahora Recordemos que En primera división Este Ya se ha hablado Y esto no lo he hablado yo Porque pues obviamente Nosotros nos hemos dedicado Más a liga de expansión Que a Otras cosas Pero En liga MX Ya se ha hablado De que este torneo Podría ser el primer torneo Donde partidos oficiales De jornadas oficiales De la liga MX Se lleven Al país Norteamericano Además de esto Aunado mucho A esto amigos Eh Pues bueno Por ejemplo Hagan de cuenta Una jornada Pónganle ustedes Que la liga MX Va en la jornada 15 Y en la jornada 15 Le toca a Morelia No sé Con Con Tigres Por ejemplo ¿No? Te llevas Eh Las sedes Debería ser el estadio Morelos Pero no Te lo llevas a California Donde hay mucho Michoacano En lo que vendría a ser Estados Unidos Ah Pues adivina que Pues el estadio se llena Morelia gana Tigres gana La liga gana Sencillito ¿No? Eso es lo que también Se está buscando Además de la fusión De la liga MX Y la Este La La MLS Pues bueno Estos serían Los principales Factores Por los cuales Se quiere a Morelia En primera división Ahora Yo así Aquí si quiero hacer Un comentario Si Si por algo Morelia lo descendieron Fue para salvar La liga de expansión ¿Por qué? Porque a raíz De que Morelia Está en liga de expansión Creo que los ojos De miles De personas Voltearon a ver A la pobre liga de expansión O lo que antes Era la liga de ascenso Creo yo que a Morelia Lo descienden Más que otra cosa Amigos Por Este Por intentar Este Que salvar la liga Porque si Si Morelia no descendía La liga no se salvaba Y es desafortunado Y triste saber esto ¿No? Que la liga Sin Morelia Muy probablemente Ahorita seguiría siendo La misma liga de ascenso Del torneo pasado ¿Por qué? Porque la mayoría De afición michoacana Que es mucha Alrededor de todo el país Y de Estados Unidos Están Al pendiente Del conjunto canario Simplemente Todos los medios Empezaron a voltear Hacia abajo Gracias a Morelia Eso es por un lado Y que es lo que Y a ver Yo también Aquí creo que Descartaría lo de la invitación Si algo tiene La liga MX Es que ya no quiere Más polémicas Y Hacer que Morelia Suba Nada más Por Pues ahora si que Hablemos de que Morelia Hacienda a primera división Nada más Porque pues Ah porque tiene dinero O por invitación Creo que sería Una polémica más Que la liga Se quiere evitar Además de que La liga Necesita un héroe Necesita Crear Esa especie De héroe Superhéroe No sé cómo lo quieran Llamar O esa especie De historia Triste y melancólica De éxito Donde pues Morelia Donde regresa En el ascenso Morelia Se lo gana Deportivamente Morelia Sube a primera división De forma deportiva El equipo Que llega El despiadado Ricardo Salinas A quitarles El equipo De monarcas Así Arrebatárselos De un día para otro Me lo llevo A Mazatlán Y no sé qué Y de repente Llega Ese atlético Morelia Que empieza Desde abajo Que empieza A pegarle Que pierde Dos torneos Uno en semifinales Y el otro Pierde en la final Pero que al siguiente Torneo Se rehabilita Se vuelve más fuerte Sale campeón Del primero Tal vez no Sale campeón Del segundo Sale campeón De campeones Y la Liga MX Le da la oportunidad De llegar A primera división Eso es lo que Quiere hacer la Liga ¿Por qué? Porque la Liga Quiere más credibilidad La Liga ya no Tiene credibilidad Desafortunadamente Desde que quitaron El ascenso Y el descenso La FMF Y la O la Federación Mexicana De Fútbol Y la Liga MX Se han metido En simples Y muchas polémicas Que ya no tienen credibilidad Los equipos Solo compiten Porque quedar En el lugar Número 12 De la tabla general Los equipos También no tienen miedo De la quema porcentual Nada más pago Y me quedo en primera No tienen miedo Entonces ¿Qué es lo que necesita La Liga? Tener credibilidad ¿Y cómo la tienes? Creando una historia De triste De éxito Una historia Donde la afición Quedaba muy triste Y desolada Y llorando Por su equipo Pero al final El equipo salió adelante Y regresó a primera división Como un grande Y no les sorprenda Que cuando Morelia Regrese a primera división Sea campeón De liga Porque así va a ser Y al igual Ahora hay que estar Viendo muy Muy constante Los pasos del canario Póngale ustedes Tal vez no en fase regular En fase regular Morelia puede jugar mal Si quieren Con que califiquen El 12 Es más que suficiente Hay que empezar A posicionar Y a poner los ojos En Morelia A partir De la liguilla O de lo que vendría A ser el repechaje Porque si Morelia Si nosotros vamos a empezar A enfocarnos A ver ahí Y vamos a ver Cómo van a apoyar A Morelia Si empezamos a ver Ayuditas Arbitrales O cosas que se debieron Haber marcado O como que Morelia Y los otros equipos Juegan mal Y demás Es porque es casi Obvio Que van a dejar Subir a Morelia Ahora También Como ya les dije Septiembre Va a ser Mes clave Para que sepamos Todo esto Y si Y si va a haber Ascenso O si va a haber Invitados A primera división O cómo va a estar Este tema La verdad Esto se va a hacer Reconocer Y se va a hacer Casi que oficial Hasta septiembre Entonces Hay que estar Viendo Y posteando Y posicionando Muy bien los ojos En septiembre Porque en septiembre Vamos a saber Todo respecto al ascenso Ya lo confirmó Luis Castillo Donde hablan Que ya va a ir La auditoría De la Liga MX Para comenzar Con el proceso De certificación Para primera división Y quién sabe En una de esas Hasta este año Dicen ¿Saben qué? Vamos a dejar Subir un equipillo Por ahí este año Y el equipillo Pues adivinen Quién va a ser Atlético Morelia Porque sí Eso es lo que Necesita la Liga Necesita un héroe Necesita Obtener credibilidad Y cómo obtiene Credibilidad Pues haciendo Que un equipo Que pierde Así del tajo Su equipo O bueno Que una afición Que pierde De tajo Su equipo Regrese a primera división La afición más fiel Como lo es La del Atlético Morelia Bien Vamos a ver Otras cosas Amigos Yo sé Yo sé Lo que ustedes Pensarán Oye ¿Qué pasó Con lo que dijiste Del calendario De la Liga de Expansión Que iba a ser ayer? Bueno Nosotros teníamos El conocimiento Que iba a ser ayer Pero a ver Amigos Es que ya ni sé Ni cómo decirles Amigos Esta Liga De repente Te cambia Las fechas Así dijeron De Irapuato Irapuato Se presenta El 30 de junio ¿Qué pasó? ¿Dónde está Irapuato? No han presentado Nada No han oficializado Nada Y así Están haciéndole Con todo Igual el calendario Lo último Que supe del calendario Es que Luis Castillo Nos dijo Que están Ya elaborándolo Con 18 clubes Que Irapuato Está incluido Pero aún No conocemos nada Se habla de que Lunes es la fecha Miren Yo mejor ya No me voy a arriesgar A darles fechas Miren El calendario Tiene que ser presentado Antes del 20 A 25 de julio ¿Por qué? Porque la Liga Comienza esa misma semana O la siguiente semana Es lo que aún No conocemos Se sabía que era por ahí Del 27 de julio Que iba a empezar la Liga Entonces Estamos hablando De que Pues bueno Tienen Aprox Aprox Una semana Tienen este Hasta el Pues sí Hasta el 20 Del 20 El 19 Al 24 Para presentar El calendario De la Liga de Expansión Ahora Se habla de que El día lunes 5 de julio Se estará presentando El calendario Desafortunadamente Yo les puedo decir Que quién sabe La Liga de repente Cambia las fechas Y falta que al final A la mera hora Nos digan Que no Que no se va a presentar El lunes Y que ni siquiera La próxima semana Se presente ¿Cuándo? Fechas tentativas Para la presentación Del calendario 5 de julio O lo que es Toda la siguiente semana O ya por muy tarde El 19 de julio Se presentaría Se presentaría El calendario Nosotros vamos a estar Al pendiente Y en cuanto se presente El calendario Aquí lo tendrán En el canal No se preocupen Igual con lo de la Confirmación de Irapuato Eso por un lado Por otro lado Amigos También mencionarles Que por ahí Se habla mucho De por qué Tanta traba A Irapuato Por qué A Irapuato No lo dejan subir Y a ver amigos Creo yo que La respuesta Está clara Por muchos de ustedes Muchos me han comentado Eso Y yo he hablado Con gente de Irapuato Y pues si nos dicen eso ¿No? Que parece ser Que todo el problema Viene a raíz De el problema Que se tuvo Que tuvieron La familia San Román Con la Jaiba Brava Con el equipo Del TMFC O del TMFootball Club Y es que parece ser Que los Irarragori Son los únicos Que han puesto trabas Y de hecho Ya lo ha mencionado Record Ya lo ha mencionado Varios medios Que el único equipo Que ha dicho que no Y que está poniendo trabas Y que incluso señaló Lo del estadio Y demás Fue este El La Jaiba Brava Que pues Todos sabemos Que es propiedad De los Irarragori Y que están en multipropiedad Con Atlas Santos Y lo que es la Jaiba Con lo cual Eso es lo que se está diciendo Y lo que se maneja Que es por eso Que Irapuato Aún no conseguía La certificación Porque ellos eran Los que estaban poniendo trabas Pero pusieron en una encrucijada A la liga Porque solo hay dos equipos De liga premier Que cumplen Con los requisitos Para liga de expansión Que son El El Irapuato Y el Gavilanes Pero parece ser Que Gavilanes No quiere aún ascender Quieren esperarse A que su estadio Ya esté completo Porque recordemos Que a su estadio Todavía le falta Todavía está en construcción Entonces que el estadio Ya esté completo Y que el equipo Pues compita Por el ascenso deportivo No quieren subir No más Porque tienen más dinero O así Entonces dejaron Incrucijada A la liga Y a la federación Porque no hay otro equipo Que cumpla los requisitos Desafortunadamente Aunque por ejemplo Nosotros digamos Ah pues que suban A la piedad ¿No? La piedad No cumple Y no reúne los requisitos Aunque yo me pregunto ¿Qué va a pasar El día de mañana Que esos dos lugares De la liga MX Se abran Y que comiencen Los ascensos? ¿A quién van a subir? ¿O qué franquicias Van a poner? Porque la liga No se puede quedar Otra vez en 16 clubes No pueden dejar La liga de expansión En 16 La van a tener que Seguir dejando en 18 Y por mucho Que haya filiales Van a tener que buscar Expandirse a 20 clubes Entonces ¿Qué va a pasar El día de mañana Que los equipos Empiecen a subir A primera división? Eso es lo que me pregunto yo ¿Qué va a pasar Si una piedad Gana el ascenso A liga Expansión MX ¿La van a dejar Subir a primera? ¿Van a dejar Que esté en expansión? Es lo que yo Me sigo preguntando Pero bueno Entonces parece ser Que todo el problema Viene los Y Rara Gori Pero que esta vez A Y Rara Gori No le salió Recordemos que Y Rara Gori Es el principal O todos lo señalamos Como el principal Culpable De que a día de hoy Ya no exista El ascenso Y el descenso ¿Por qué? Porque Él es dueño Del Atlas ¿Y quién es el equipo Que tuvo que pagar Parte de la multa Este torneo? El Atlas ¿Por qué? Porque el Atlas No quieren que descienda Gracias a él Y a que quiere salvar Al Atlas Quitaron el ascenso Bueno También gracias a Chivas Que también andaba mal Gracias a muchos equipos Que andan mal Pero en sí En sí Más que nada Gracias a Atlas Que no quiere descender Y a Y Rara Gori Con lo cual Pues bueno Se está Se está Este Gracias a ese tipo Pues se habla De que fue El quite del ascenso Ahora Parece ser que esta vez No le va a salir Porque pues no hay otro equipo Que quiera O que pueda subir A liga de expansión Cruz Azul Hidalgo No sabemos que vaya a pasar Se dice que sí Bueno ya postearon ellos Que van a continuar Y demás Pero no sabemos Si van a continuar En Liga Premier Porque hasta donde sé Ya en Liga Premier Ya no se pueden inscribir Y en Liga de Expansión Pues podrían ser una opción Entonces Seguirá la incertidumbre Hasta que presenten El calendario De la Liga de Expansión Seguirá la incertidumbre En Irapuato No sabemos Pero parece ser Que esta vez A Y Rara Gori No le saldrá Y por fin Veremos O bueno Los que son del grupo Urlegui No le saldrá Y por fin Veremos A la Trinca Fresera En Liga de Expansión Ok Eso para todo Parece indicar Que ellos van a ser El equipo número 18 Ok Bueno Eso por un lado Por otro lado Amigos Informarles Que también La Liga Premier Se cae a pedazos La Liga De donde viene Procedente Irapuato Se esta cayendo a pedazos Ya van varias franquicias Que muy probablemente Van a entrar En congelamiento Entre ellas La que más ha causado Polémica Son los mineros De Fresnillo Los cuales Estarían entrando En este Ya entraron En congelamiento Que porque no se que Y demás cosas Y la gente Esta haciendo protestas A ver Tienen que salvar También la Liga Premier Porque que va a pasar El día de mañana Que les digo Que Porque tarde o temprano De los 18 clubes Que van a competir En Liga de Expansión Dos Van a ir a Primera División Que en este caso No sabemos Si vaya a ser Morelia No sabemos Si vaya a ser Atlante No sabemos Quien vaya a ser Pero dos equipos Definitivamente Van a Primera División Dos equipos De la Liga de Expansión Tarde o temprano Irán a Primera División Eso no ténganlo Por seguro Que va a pasar El día que la Liga de Expansión Se quede con 16 clubes Van a tener que rascar A la Liga de Premier Van a tener que ir a buscar No se Un Gavilanes Que ya este Mas fuerte Un Gavilanes Que ya tenga su estadio Van a tener que ir a buscar No se Incluso A una piedad A algún equipo Que sea de los importantes De la Liga Premier Y aquí Y que va a pasar El día de mañana Que estos clubes Quieran Pues que si Si la Liga Se empieza a deshacer Si varios Empiezan a congelar Sus franquicias Recordemos Lo que han dicho Muchos dueños De Liga Premier No tienen apoyo De la Federación No tienen La misma visión De hecho Ni siquiera Los partidos Transmiten He visto Muy pocos Partidos Que han transmitido De Liga de Expansión Y la mayoría Son empresas Así como Pues ahora si Que como Legión Roja María Que son páginas Así O sea Yo simplemente Podría Yo creo que Ir a hablar Con la piedad Y me dejarían Transmitir Los partidos De la piedad Y no es broma Me dejarían Transmitir En el Juan En el López Podría conseguir Fácilmente A lo mejor Los derechos De transmisión Like si quieren Que me empiece A investigar Para obtener Los derechos De transmisión De la piedad Entonces Yo podría Obtener eso Los patrocinios Son muy bajos Y escasos Entonces Es una liga Tiene lo mismo Que tiene La expansión Y la primera división Entonces ¿Por qué no También salvar La liga de Premier? Incluso Irte más abajo La liga TDP Que la liga TDP Por lo que El otro estaba escuchando Los jugadores Ganan entre Si en primera división Ganan Cien miles de pesos Miles y millones De pesos Incluso En expansión Ganan de Cien mil para arriba Ganan Pues ganan Hay más o menos También en expansión Que por ahí También el otro Estaba viendo Que también ganan Muy poquito Pero bueno En primera división Hablamos de Salarios súper grandes En expansión Hablamos de Salarios Hay más o menos Como lo vendrían A ser salarios De No sé Cincuenta mil pesos A lo mucho Cien mil pesos Algo así Pues en premier Se gana Casi la mitad De lo que se gana En expansión Si no es que menos Y ahora Hablamos Hablando de De liga De TDP Pues ahí Hay jugadores Que ganan Incluso Dos mil pesos Amigos Dos mil pesos O sea Imagínense Un partido En primera división Cuánto cuesta Como unos 500 mil pesos Algo así No sé A lo mejor Me estoy yendo A cifras muy Extractosféricas Un partido En liga TDP Cuesta alrededor De cinco mil A diez mil pesos Imagínense Que Ay no Cómo está De jodido ¿No? Entonces Pues por qué No salvar Estas ligas Inferiores Porque pues Tarde o temprano Se van a necesitar De esas ligas Se van a necesitar Los equipos Históricos Que están en estas ligas Y pues hay que rescatarlas ¿No? Entonces Desafortunado Lo que pasa Al igual que lo que pasa Con los 14 de Veracruz ¿No? Que no los dejan subir No los dejan subir A A premier Y ya voy a hablar A hacer un video Más largo Al respecto De Veracruz Porque Veracruz Y todos los equipos De Veracruz En sí Creo que están Vetados Por la Federación Mexicana de Futbol Pero eso lo dejamos Para otro video ¿Qué les parece? Y bueno amigos Pues yo por aquí lo dejo Espero que les haya gustado Este video Cuídenseme mucho Y los veo Después